Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Battlefield 3 Y vamos a seguir en el modo campaña y vamos a reanudar desde donde lo dejamos Así que, si recordaréis, nos cayó un edificio encima, literalmente Y vamos a ver como sigue, porque la verdad es que... De momento bien, de momento tengo ganas de jugar Me lo estoy pasando bien, y eso es buena señal He probado el modo multijugador, porque aún no lo había probado Y... no, no me va muy suave, que digamos Me baja mucho el rendimiento, me baja a 10 FPS y no Así no se puede jugar al Battlefield 3 en condiciones Si me fuera por lo menos a 20, pues bueno, a 1, pero a 10 imposible Y con 15 aún también, pero... meh Con 10 días es imposible, con 10 días sí que es total y absolutamente injugable Así que vamos a ver qué nos depara el juego Porque no tengo ni puta idea, sinceramente no tengo ni puñetera idea De qué van los modo historia del Battlefield Hemos hecho el primer vídeo ya Vamos a ver el segundo Y la verdad es que de momento está tardando mucho en cargar esta mierda No sé por qué Es más, he tenido que reiniciar el PC El portátil Para poder iniciar el juego, porque no me funcionaba Y no entiendo muy bien por qué Le está costando mucho cargar al ordenador el juego Vamos a ver A ver, estoy leyendo lo que pone ahí debajo Vale Vamos a ver tío, porque madre mía Quiero jugar No puedo jugar en buena calidad porque el sonido se vuelve loco Y encima El rendimiento No es que vaya muy suave del todo Aún así de haber bajado la gráfica Y eso que La gráfica debería ir bien Porque cuando está arriba Cuando está Cuando la tengo subida y no estoy grabando Va de puta madre Pero el sonido es lo que va mal Venga tío Se mantienen 30 FPS ahora mismo Me deja alguna vez a 29 Pero joder tío, venga Por Dios Por fin Me encontraba muy confundido cuando salí de allí abajo Así que no lo sé Estaba oscuro ¿Cómo que de abajo? ¿Estaba enterrado? Aunque sí quería algo Dijo que había oscurecido y estaba atorado Intenta ganarse un aumento a mi costa Nosotros solo le acompañamos Sargento Blackboard Usted conduce Por ahora Si usted lo dice Había oscurecido Y estaba mareado Vio algo después del terremoto ¿Qué era? Vale Ahora nos explica Desde dónde vio eso Me da un poco de rabia Ver Jugar a juegos que Que te explican primero Lo de detrás Te enseñan primero el principio Y después te explican lo de detrás ¿Elegir qué? Ah, venga ¿Qué elige? ¿Vivir? ¿O morir? Uy, uy, uy ¿Vivir o morir, señor? ¡Ipsi! Lo están violando Corran Cojanlo Vale Vale Madre mía Como está todo Por Dios Por Dios Esos no son de los míos El PLR prestará ayuda a todos los soldados americanos Por si Ah estos son americanos no tío Me cago en la puta Dios Que cojones El PLR prestará ayuda a todos los soldados americanos Vale, vale Tú y el PLR Su puta madre Tarta Tarta, puta Tío No es momento de jugar con el ratón, hostia Pobrecillo Que sí, pesado Por cierto, porque Noto que tengo la gráfica mejorada No sé por qué Pues no sé por qué Pero visualmente Me da esa sensación Ahora 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 Harta Me cago en la puta Tío Vale, vale, vale Me he liado yo solo, eh Me he liado con los botones Me cago en la puta Si es que soy retrasado Si es que soy retrasado, tío Que retraso más intenso tengo, macho He pulsado el derecho El botón derecho, tío Pero también vaya forma de entrar Ahí, pam Venga tío, carga por Dios Me cago en la puta Me cago en la puta No me jodas A ver A ver Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ahora ¿Qué cojones pasa? Dios Que bajonazo De FPS Me ha pegado ahí ¿Qué me ha pegado ese bajonazo, tío? Me ha pegado un bajonazo Que no No es normal Vale, vamos a recargar A ver Estas armas son iguales, ¿no? A ver Esta Vale Vale, me gusta más No, me gustaba más la otra, tío Vale Esta me gusta más Esta me gusta más Dios Venga Venga Madre mía, tío Me tengo un bajonazo muy caro Dios A ver Abre de camino hasta la... Hasta... Vale ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Espérate, espérate De dado Eso, eso parece Madre mía Madre mía Vamos a bajar por aquí Y No, 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 no Vale, ya está, ya está, ya está Ya está Vale, a ver Aquí Otro terremoto, su puta Aquí, op Por aquí No me ha molado nada como ha sonado eso ¿Pero dónde? ¡Dios! Vale De momento bien, de momento vamos bien Y parece que ya no se vuelve loco con lo de los FPS ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! No veo a nadie Vale Por aquí No me dejaba Vale Ahora, tío Joder, mancho Déjame subir Si eres por aquí Es que, tío A ver Ah, mira Por aquí Hostias Pobrecillo Venga, tío Abre Ahora, macho Estoy apretando ahí No hay manera Vale Vale De momento va fluido Va muy fluido No tan... Bueno, no nos pasemos Joder, macho No me aparece el botón Cuando me acerco a veces A ver las manos, cabronazo Y va a disparar, ¿eh? Oh, la leche Blackburn Me alegro de verte Vale Venga Sigue a montes Vale Yo sigo a quien tú me digas Rebelde Aquí Rebelde 1-3 Creo que ya casi he vuelto A la zona de reunión La ciudad se ve distinta Sin los jodidos edificios Me gusta más ir solo, ¿eh? Vale, compañero ¿Abre eso o qué? Yo me encargo de la puerta Vamos Mil necesidad que hay disturbios Por toda la ciudad Y no te lo pierdas Un golpe de estado en Irasco Qué raro Procinado por su amistoso vecino El PLR Vale Madre mía Madre mía A ver Entra en la torreza Ahora, tío, que no me dejaba Ahora, tío, que no me dejaba ¿Eso revienta o qué pasa? Tío, que no me dejaba Guarda 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 Carga Ahí está el transporte Venga, tío No toquen los cojones Dios Ya decía yo que era demasiado fácil esto Venga, tío Dios Esto tenía que pasar, menos mal Venga, corre Los demás se toman por culo, ¿no? Todo para salvarte a tu tío Madre mía Y los demás que se vayan a tomar por culo Madre mía Qué hijos de puta Dios Bueno, vamos a dejarlo por aquí Vamos a ir de misión en misión Así que, bueno Espero que os haya gustado este nuevo vídeo No os olvidéis de comentar Dadle un like si os ha gustado Un like si no Y nada más Así que hasta el próximo vídeo Adiós